Ahora sí, a ver, dibuja Así es, ¿está grabando ya? A ver, fíjate, si tiene tiempo ahí arriba, sí Sí, han 10 segundos A ver, ¿cómo quieres que me ponga? Así es Bueno Y lo pintas en tu casa Bueno, yo me lo pinto Yo me voy a pintar el cabello en mi casa El cabello me lo voy a pintar llegando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!